El Himno de la Palabra 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 Primero, con el hoy destacado músico, y el que es su hermano, Jesús Mari, y posteriormente con José Félix Garri. Entre sus premios más destacados están los conseguidos en el campeón de campeones de Tajaya, en Tudela o por ella. Además de premios tanto a la Jota de Estilo como a la Jota Mastarabá. También ha sido componente del grupo Armonía Navarra. ¡Fuerte la bruja! Y cerrando nuestro jurado por la derecha tenemos a José Antonio Pérez Cabo, natural de Núñez. Ha pertenecido a las escuelas de Jotas de Buñuel y Tudela. En sus más de 25 años en la Jota destacan los 13 títulos logrados en el campeón de campeones de Tajaya. 11 en modalidad dúo y 2 en modalidad solista. Asimismo ha sido premiado Memorial Raimundo Danas en 2011 y Premio Comunidad Fuera de la Barra en 2014, 2016, 2017 y 2019. Logrando en este mismo certamen el premio a la Jota de Estilo en 2014, 2015, 2017 y 2018. Además de conseguir un primer premio en dúos en los años 2015, 2016 y 2017. ¡Fuerte la bruja! Y ahora sí, que ya tenemos ganas, ¿no? Ahí os prometí que el tiempo de nos iba a ganar el curso y pensé que nos va a ganar, ¿no? Pero bueno, los públicos que estamos, que buenos somos. Ahí los públicos que hemos entrado. Ahora sí procedemos a comenzar con el certamen y lo abren nuestros más pequeños, los Alevines. En primer lugar, nos viene desde Ansoin, María Villanueva, Valencia, y nos interpreta a la Jota Guamimán. ¡Fuerte la bruja! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 para encargo... Muy bien, que no lo había comentado. Efectivamente, a partir de ahora, tenemos una dificultad añadida, y es que los poteros no van a interpretar una jota, sino que van a interpretar las frialeras de dos, y encima seguidas. Así que nos vamos con el segundo clasificado. La segunda clasificada es Laia Esparza Sádaba, nos pide desde Carca, y nos canta en primer lugar Ya tengo ganas que bajes, y en segundo lugar Con el sol de la mañana. Fuertamente. La segunda clasificada es Laia Esparza Sádaba, y en segundo lugar. La segunda clasificada es Laia Esparza Sádaba, me encanta. que haces al solar de Montiadeano a montarte las tristetas que he pasado este verano que he pasado este verano que he pasado este verano ya te volarás que va a ser que he pasado este verano 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 Con el sol de la mañana Con la voz de David Duraballe, mentiolos, que nos mire de Barañáin y nos canta en primer lugar, quiero cantar la realidad y en segundo lugar, pajarismo que te enjaulamos. ¡Fuérdate! ¡Fuérdate! Con la voz de David Duraballe, mentiolos, que nos mire de Barañáin de mi tierra y la aprendí y cuando brilló cuando miraré cuando miraré me olvidaré cuando miraré Quiero cantar, cantar a la vida Quiero cantar. Quiero cantar, cantar a la vida 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 de nuevo nos jugamos 10, 50 y 20 nos habla la categoría el dúo formado por María Campo Campo y Javier Campo Campo de Tudela que nos interpretan en primer lugar con el violín Sara Salle y en segundo lugar por la de Vena de Lema y en segundo lugar por la de Vena de Lema Vaya Jotica valiente la que en la va la se canta la que en la va se canta con el violín el violín Sara Salle el violín Sara Salle y en segundo lugar es mi novia cantando una libera de de el violín Sara Salle y en segundo lugar y en segundo lugar y en segundo lugar el violín Sara Salle y en segundo lugar y en segundo lugar y en segundo lugar que es la vota de la de Vena de Lema de Cárcar y de Mariano Chivite Martínez Música Te ves y te debo, los dos estamos en paz, si yo te enseñe a querer, tú me enseñaste a olvidar. Tú me enseñaste a olvidar, ni me debes ni te debo. Música Es la jota y es mi canto, en la barra la más grande. Música Es la jota y es mi canto. Música Que abrimos la categoría juvenil sonista. En esta categoría los premios estarán valorados en 150 euros, 70 euros en segundo lugar y 30 euros en tercer lugar. Y la categoría nos la abren desde Castejón, Lucía Péreda Hernández, que nos canta en primer lugar, en primer lugar, hay que noche tan serena y en segundo lugar, ya vienen los llegadores. Música 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 Los llamadores Despejarme los libros Solo por ver Niña Veroz Niña Veroz Como te juro Niña Veroz Niña Veroz Ojos negros Ya vienen los Ojos negros Ojos negros Ojos negros Ojos negros Ojos negros Ojos negros Niña Veroz Y la muerte me la haré bajo, lluvia andores con una donde ya. Y la muerte me la haré bajo, lluvia andores con una donde ya. Y la muerte me la haré bajo, lluvia andores con una donde ya. Y la muerte me la haré bajo, lluvia andores con una donde ya. Y la muerte me la haré bajo. Y la muerte me la haré bajo, lluvia andores con una donde ya. Y la muerte me la haré bajo, lluvia andores con una donde ya. Y la muerte me la haré bajo. Y la muerte me la haré bajo. Y la muerte me la haré bajo. Y la muerte me la haré bajo, lluvia andores con una donde ya. Y la muerte me la haré bajo, lluvia andores con una donde ya. Y la muerte me la haré bajo, lluvia andores con una donde ya. Y la muerte me la haré bajo, lluvia andores con una donde ya. Y la muerte me la haré bajo, lluvia andores con una donde ya. Y la muerte me la haré bajo, lluvia andores con una donde ya. Y la muerte me la haré bajo, lluvia andores con una donde ya. Y la muerte me la haré bajo, lluvia andores con una donde ya. ¡Aplausos! 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 Aplausos ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! Sabía que volverías, me dijiste yo te quiero. ¡Gracias! Hoy vuelves arrepentida, oh lágrimas en los ojos, los ojos. Hoy vuelves arrepentida, de marcharte de mi lado, mi lado. Oh, ya le maté de mi vida, ya le maté de mi vida. Mi vida, no lágrimas en los ojos. Oh, ya le maté de mi vida. ¡Gracias! Ya le maté de mi vida abierto, que es J.A. Martilla. Una categoría que consiste en escribir una J nueva a nuestro pueblo. Y este año, con motivo del sexto centenario del Castillo de Martilla, debería aparecer el elemento del Castillo en la letra de la J. Ahora vendrán que ya tenemos aquí a la componente del E. Ahora sí, podemos empezar con la segunda parte del certamen y abrimos con la categoría Adulto Amateur Sonista. Nuestra primera participante nos viene desde Pamplona. Ella es Alan Soli Rivera y nos canta en primer lugar Un Navarro en San Fermín y en segundo Una Noche en Lagunera. ¡Gracias! 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 No me voy a llamar este. 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 No me voy a llamar Mr. Y nos vamos hasta Morempín para escuchar la voz de Jesús Gilad Parren que nos canta junto con Maricarmen Chueca Magallón de Riva Forada. En primer lugar la Jota, si será mal mi suerte, y en segundo lugar cuando el calor aprieta. Maricarmen Chueca Magallón de Riva Maricarmen Chueca Magallón de Riva Forada Maricarmen Chueca Magallón de Riva Forada Maricarmen Chueca Magallón de Riva Forada En nuestra patina reale, cuando el gran calor aprieta, en nuestra patina reale. En nuestra patina reale, cuando el gran calor aprieta, en nuestra patina reale. En nuestra patina reale, cuando el gran calor aprieta, en nuestra patina reale. En nuestra patina reale, cuando el gran calor aprieta, en nuestra patina reale. Brotan el trigo y las flores. Con el sol y agua del cielo, brotan el trigo y las flores. El respeto, el respeto y el cariño. Nacen los grandes amores. Nacen los grandes amores. Nacen los grandes amores. Con el sol y agua del cielo. Nacen los grandes amores. 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 A la ribera y en la sal que van dejando nacen jotas que se cantan a las mojas de mi tierra, a las mojas de mi tierra, mojas guapas navarricas por ser los ríos más bravos que dar callar a vos. Bueno, ¿qué tal va a ver sus cuerpos foteros? Bien. Bueno, nos vamos a poner la última categoría de esta tarde. Nos metemos de lleno con los adultos profesionales. Empezamos con la voz de Paula Antón en los Arcos que nos viene desde Milagro y nos canta en primer lugar Nunca tené un novático y en segundo lugar No sé cómo no florece. ¡Gracias! 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 Cuando estás en medio de la tutela nos viene María Herrera Tirúela Nos canta en primer lugar La tú de lana Y en segundo lugar Una Rosa del Moncarte ¡Gracias! 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 La cortó una luz de enana Una rosa del montallón La cortó una luz de enana La llevó a fuerte jalón La cortó una luz de enana La cortó una luz de enana La cortó una luz de enana Una rosa del montallón La cortó una luz de enana La cortó una luz de enana En la boca de los castillos En primer lugar, antes era que publicó y en segundo lugar tiene tantas florenticas. Y te vas volviendo rosa, volviendo rosa. Antes que eras capullito, ay, capullito. Y te vas volviendo rosa, volviendo rosa. Ya me parece que es tiempo, que ya es tiempo de decirte alguna cosa, alguna cosa. De decirte alguna cosa, alguna cosa. Ah, antes que eras capullito, ay, capullito. Oh, 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 oh. Ah, antes que eras capullito, ay, capullito. Y es tan tan dolentícas, O matas de romero, Y al salir las manias ligas, resplamete el mundo entero, resplamete el mundo entero, tienes tantas florecidas. ¡Gracias! Y no lo estás cumpliendo, me prometiste amores, y no lo estás cumpliendo. Estoy sufriendo una pena, por seguirte a ti queriendo, por seguirte a ti queriendo, me prometiste amores. ¡Gracias! 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 Volvemos a Tudela, para escuchar las luces de María Herrera Tricueta y Sandra Miranda Antón, que nos cantan en primer lugar, mi madre cuando moría, y el segundo carrico. ¡Gracias! 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 Mi madre cuando morirá, me dijo que no llorará, que le cantara una boda. Y que nunca la olvidará, y que nunca la olvidará, mi madre cuando morirá. Aplausos 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 Canto a mi madre, la JT, más valor, porque el ayer fue en la sangre. Y la mandó con amor, y la mandó con amor. Canto a mi madre, la JT, más valor, porque el ayer fue en la sangre. La JT, más valor, porque el ayer fue en la sangre. La JT, más valor, porque el ayer fue en la sangre. La JT, más valor, porque el ayer fue en la sangre. La JT, más valor, porque el ayer fue en la sangre. La JT, más valor, porque el ayer fue en la sangre. La JT, más valor, porque el ayer fue en la sangre. La JT, más valor, porque el ayer fue en la sangre. La JT, más valor, porque el ayer fue en la sangre. La JT, más valor, porque el ayer fue en la sangre. La JT, más valor, porque el ayer fue en la sangre. La JT, más valor, porque el ayer fue en la sangre. La JT, más valor, porque el ayer fue en la sangre. La JT, más valor, porque el ayer fue en la sangre. La JT, más valor, porque el ayer fue en la sangre. La JT, más valor, porque el ayer fue en la sangre. La JT, más valor, porque el ayer fue en la sangre. La JT, más valor, porque el ayer fue en la sangre. La JT, más valor, porque el ayer fue en la sangre. La JT, más valor, porque el ayer fue en la sangre. La JT, más valor, porque el ayer fue en la sangre. A mí me le dedico, esta boca desde el alma, desde dentro de mi alma. A mí me le dedico, para que él siempre proteja, proteja y judía a su pueblo. A mí me dedico, para que él siempre proteja, proteja y judía a su pueblo. A mí me dedico, para que él siempre proteja, proteja y judía a su pueblo. A mí me dedico, para que él siempre proteja, proteja y judía a su pueblo. A mí me dedico, para que él siempre proteja, proteja y judía a su pueblo. A mí me dedico, para que él siempre proteja, proteja y judía a su pueblo. A mí me dedico, para que él siempre proteja, proteja y judía a su pueblo. A mí me dedico, para que él siempre proteja, proteja y judía a su pueblo. No como de marecía. Un saludo, así os pediría ¡esta vez hacerme caso, eh! Que no los debate nuestro de este real, el jurado se ha retirado de deliberately y en breve daremos el nombre de los Premiados y las Premiendas. Muchas gracias. 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 Bueno, ahora sí. Ha llegado el momento que estamos superando todos. Más sin antes, voy a ser breve, agradecerle por supuesto a las televisiones que han estado grabando con nosotros, a este maravilloso jurado por su función, a nuestra bandalla, así como a nuestro secretario, a aquellas personas que han estado colaborando detrás de telones y por supuesto a nuestros participantes, porque en un contexto de pandemia como este, pues este nivel de participación se agradece muchísimo. Así que muchas gracias a todos. Y especial agradecimiento, por supuesto, he dicho que iba a ser breve, ¿eh? Es especial agradecimiento, por supuesto, a Ayuntamiento de Marcía. Como dije el otro día, la J es uno de los pilares fundamentales de nuestra cultura rural y nuestra seña de identidad de la primera y ya es hora de que nos escuchen. Así que me parece que el Ayuntamiento de Marcía ha sido un buen ejemplo. Ahora, ya hemos dado a partir los premios, procede a entregarlos el alcalde de Marcía, Mario Jago. Empiezo con la categoría de Binsolista. El tercer premio es para María Villanueva. El segundo premio es para Beba Borges Villanueva. ¡Bravo! Y la ganadora de la categoría de Binsolista es Elsa Corpa Villanueva. ¡Bravo! 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 Esparza. Gracias. David Cura Valle. Nos vamos con los segundos clasificados categoría de un infantil, 50 euros y trofeos para María Campo y Javier Campo. Gracias. Nos vamos con la categoría solista juvenil. En tercer lugar con 30 euros y trofeos, Adriana Farategui. Gracias. 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 En tercer lugar, Ana Anzoli. Ocupa el segundo lugar en la clasificación, Amaya Ibirroyen. Aplausos. 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 Categoría adulto a matemáticas. Terceros clasificados, Ana Ansodi y Sale Echeverría. En segundo lugar queda duro compuesto por Jesús Piecín y Maricarmen Chueca. Gracias. Bien, vamos a salir de dudas del triple empate con la categoría adulto profesional solista. Tercero lugar es para Aroa Osés. La segunda clasificada es... María Herrera. Se proclama como campeona del tercer certamen de Jota Navarra de Marcilla, Paula Antón. ¡Gracias! 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 Continuamos con los adultos profesionales y tenemos un tercer lugar para... Paula Antón y Borja García. En segundo lugar queda el dúo formado por María Frueta Santa. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a las categorías especiales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!